Muchos besos no, baby, como una noche conmigo, todo lo que te pido. Qué excited con esta canción. Uy, qué lindo, no se ve aquí. Wow, ok, ya, sentado. Saludos amigos de Gente RD, estamos aquí con una artista muy interesante, una joven que se inicia en la música. Valentina, ¿cómo te sientes? Hola, muy bien, contenta de estar aquí hoy, gracias por tenerme. Valentina, háblame de tus inicios, ¿cómo se le ocurre a Valentina que lo de ella la música, lo de ella el arte? Mira, siempre me ha gustado, desde súper jovencita, la música. Desde la escuela siempre estaba en todo lo que tenía que ver con música, participar en todo lo que se pudiera, cantar, bailar. Pero en verdad, hace dos años, cuando empecé por redes sociales, aposté a video, cantando, haciendo covers. Duró un tiempo, tú sabes, como viendo qué era lo que iba a hacer y qué quería. Y hace dos años, tomamos la decisión, pues, de empezar con este proyecto. Bien, según el reporte que he leído tuyo, tú inicias siendo pop, pero luego te descubres un lado urbano y te va por esa línea. Sí, yo siempre he querido trabajar por el reggaetón, o sea, me gusta mucho, soy súper fan de este género, también me identifico mucho. Y entonces ahora mismo estoy trabajando una línea urbana, pero siempre adaptando un poquito del mismo pop, R&B, adaptando diferentes colores y estilos a mi música. Bien. ¿Y qué te motiva a ti a irte por esa línea y, sobre todo, escoger colores que tienen matices internacionales? Parece que tienen un equipo detrás de esa verdad. Sí. Mira, yo hago música con la que yo me sienta bien. Yo, que yo diga, tú sabes que, en verdad, yo me voy a sentar en mi carro a escuchar esto, o sea, en un carro, lo que sea. O sea, que yo diga como que, wow, aparte de que salga, tú sabes, con una letra, vamos así, del corazón, o sea, que yo misma diga, ok, espérate, esto está duro. Yo siento que por eso hago este estilo de música, ¿entiendes? Con lo que yo sienta que yo me sienta bien y que de verdad me representa. Tú estás trabajando, aparte de la música, estás trabajando una imagen, un marketing a través de redes sociales. ¿Qué son las redes sociales para ti? Hoy en día, yo no soy muy de redes. Yo, en verdad, las redes me da bastante trabajo. Esa es la suerte, esa es la suerte. Ay, yo, a mí me da, no, a mí me da bastante trabajo, en verdad, como crea contenido. ¿Cuántas fotos van a ti hoy? ¿Cuántas fotos van para las redes? No, van demasiadas, en verdad. Pero porque tengo que, porque están ahí atrás, mira, ahí, ta, 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 tiene que tirarte esa foto. Pero yo, en verdad, con las redes sociales, tengo que activarme un poquito más, siéndote sincera, porque hoy en día son súper importantes, sobre todo para los artistas, porque y sobre todo durante la pandemia fue la forma por la cual nos pudimos comunicar con la gente que nos sigue y que escucha nuestra música. Entonces, ahí vamos, trabajando en eso. En 2020, durante la pandemia, supe de un trabajo tuyo. ¿Tú no puedes hablar de ese trabajo que tú hiciste previo a este que presentas hoy? Sí. Bueno, durante la pandemia yo saqué par de temas. Iba también, al mismo tiempo, descubriendo qué yo quería, entiende, y qué, qué, por qué línea yo me iba ahí, qué identidad yo le iba a dar a mi proyecto, y lo que yo iba a hacer que marcara diferencia dentro de lo que se está haciendo en lo urbano. Entonces, fue sobre todo un año de más aprendizaje que realmente de lo que hice de sacar, o sea, y de sacar músico. Sí trabajé muchas cosas, pero fue un año que en verdad también atrasó muchas cosas en mi proyecto, ¿entiendes? Y fue más que nada una preparación para esto que estamos sacando ahora. Antes de empezar a esto que tú estás presentando en el día de hoy, vemos en tu acento, veo en tu forma, que tú tienes raíces de otros países. Háblame de eso, háblame de tu origen. Yo soy dominicana. Yo soy dominicana. ¿Como el plátano o como...? Sí, sí, pero, o sea, mi papá es italiano, pero en verdad más dominicano que yo casi, porque vino aquí súper joven y se crió aquí. O sea, él hizo escuela aquí, o sea, bachillerato, todo, universidad, todo. Entonces, bien dominicano. Pero sí dominicano, nací de criado aquí en Santo Domingo. Ok. ¿Y tu música se está promoviendo desde otra latitud? Sí, claro. O sea, yo, mi, mi, una de las metas principales que tengo en este proyecto, obviamente, internacionalizame. Salí de aquí, de República Dominicana, incluso por eso, tú sabes, estoy trabajando un poquito de todo para llegarle también a distintos públicos. Ya a quienes les guste mucho más reggaetón, a quienes un poquito menos. Un poquito de todo, siempre por mi línea y manteniéndome ahí con ese toque de Valentina. Nosotros vemos en el cover de esta nueva producción, vemos unos patines al aire. Ahí está al revés. ¿Qué significa linfo? Linfo. Linfo. Esta, ok, esta, 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 bolita de discoteca, ¿verdad? Sí, sí, sí. El lado, se supone que el lado. El info, que se llama la canción. Ya. Esta canción, primero, es un tema que es totalmente algo nuevo en mi proyecto. Ya, te voy haciendo un estilo que nunca había hecho antes, que estaba loca por trabajar, pero nunca lo había hecho, con inspiraciones de artistas que me gustan mucho, como por ejemplo, Dua Lipa. Esta canción, visualmente y musicalmente, se enfoca mucho en la época de los 70 y 80. Ok. Van a poder ver el video, que en verdad, me fui muy para atrás. Nos estamos viendo aquí un mundo súper bueno. Claro, me fui con ese estilo súper como retro. Ok. Lo patines, ya entenderán por qué. Interesante. Sí, algo de esa, de esa, de esa. Y nada, la verdad que estoy súper emocionada, porque tenía mi idea como, desde que empecé a trabajar esta canción, desde el primer día que estaba en el estudio, yo dije, ok, con esto yo quiero hacer eso. Entonces, aquí estamos. Bien, entonces, ya estamos estrenando en YouTube el video de esta canción. Viernes 20. Viernes 20. Viernes 20 sale Linfo en toda la plataforma con su video oficial. Es que ya saben, es el que nos está viendo aquí, ¿verdad? El mundo de la música, el mundo de la música últimamente se ha puesto complejo. Y muchas veces tú produces algo con mucha calidad, con mucha expectativa de que tiene que ser bueno. Pero, no necesariamente es lo que andan buscando los consumidores de música. Claro. Inclusive, se da el caso de que muchos artistas se dedican, trabajan más YouTube, y luego descubren que la forma de hacer dinero en la música está en Spotify y otras plataformas. Claro. ¿Cómo se está manejando Valentina con esto de las plataformas digitales? Mira, algo que eso ya lo pienso yo muy, o sea, algo muy personal. Yo siento que quien quiera hacer música no puede hacerla con esa mentalidad de que pagan a dinero de una vez o que se va a pegar de una vez, porque ven ya ardita, tú sabes, súper grande, que tal vez, y los lujos, y esto, y lo otro, y lo otro, y como que, obviamente, uno dice, ay, pero yo quiero llegar a ese punto, ¿entiendes? Pero yo no hago música por eso, o sea, yo lo hago porque a mí me gusta, obviamente, quiero algún día, tú sabes, de verdad que mi carrera despegue en su totalidad en el sentido de que yo pueda hacer completamente esto, ¿entiendes? Y, pero no, o sea, por, por plataformas y eso, todavía tú sabes, o sea, uno no, no hay que generar mucho dinero en eso, o sea. ¿Veremos a Valentina bajando a la alcaldía o a uno de esos lugares que son para guaguaguay y no tan popi? Claro, pero yo estoy loca, claro, yo quiero que me lleven para allá, yo quiero, yo quiero, mira lo que pasa, yo no estoy enfocada en un público, o sea, yo quiero llegarle a todo el que yo pueda, sobre todo aquí en mi país, ¿tú me entiendes? Y si yo, un día de esto, no nunca sabes, tal vez me voy yo a montar en un dembow, en otro estilo completamente a lo que yo hago, porque quiero, quiero hacerlo, ¿entiendes? O sea, hace unas semanas le hice una pregunta a Brea Frank, sobre si él validaba que los artistas para pegarse estén inventando controversias, haciendo cosas, te hago la misma pregunta a ti, ¿tú estarías dispuesta a meterte a una serie de controversias y eso por en tal de que, de pegar el nombre, la marca, Valentina? Yo creo que eso depende mucho de cada quien, y de cada artista y de qué quiere. Imagina, Valentina, una tiradera como, una tiradera como... Eso me lo preguntaron ahorita, me lo preguntaron ahorita. Mira, yo no creo que lo de la tiradera sería algo, o sea, yo no lo veo como algo necesario para tú realmente pegarte, pero, ¿qué te digo? Hay gente que tal vez sí, no sé, pero, y también siento que hay controversia que se tienen que hacer a veces, ¿tú me entiendes? Sí. Y no tanto por el mismo artista, sino que yo siento que es más contenido que a la gente le gusta ver. Pudiera ser, pero no creo que en tiradera, yo no me iría por ahí, en verdad, no, no mucho a mi flow eso, en verdad. Como tú te dirías en la música urbana, ¿cuál es tu bando? ¿Musicólogo, Rochi, o en el otro lado? O sea, son un poco estas distintas, del otro lado está Mozart y el lado. Sí. Uy, bueno, yo te puedo decir que soy fan y escucho mucho a Rochi. A Rochi. A mí me encanta. Ella no es tuya, me encanta ese tema, y rompió con Nicki Nicole y Mike Tower, ese remix. Sí. Soy súper fan. Pero, ¿qué te digo? Yo estoy, yo, o sea, con cualquier artista de mi país, en verdad, estoy abierta, o sea, a colaborar si se me da algún día. O sea, soy súper fan, respeto a todos muchísimo, y siento que cada uno tiene su, ha pasado su trabajo y está donde está porque tienen que estar ahí, ¿entiendes? Ok, bien. Mira, Valentina, nosotros sabemos de que tú le pones mucho sentimiento, inclusive algunas de tus canciones tienen tu autoría, ¿no? Entonces, ¿qué te inspira a escribir y a producir música para, quizás para enamorar a alguien o para que alguien se sienta enamorado? Claro. Mira, yo, yo soy muy de, como por momentos, de cosas que tal vez estoy viviendo en el momento, y junto con, con mi, o sea, bro que también componen y me han ayudado con temas míos. Yo, yo soy muy del momento, tal vez de, me inspiro también a veces mucho en historia, tal vez, hecho que he vivido con gente, o con algún, no sé, un enamorado por ahí en el pasado, ¿entiendes? Y, y sí, pero trato, tú sabes, también de, de, de hacer combinaciones, o sea, a veces me voy más a un flow, tal vez un poquito más sentimiento, como, no tan enamorada, sino tal vez de despecho, qué sé yo, tal vez así, de enamorada. O sea, linfo es muy, no es pg, no es pg, no es para, la letra, no, la letra, el ritmo sí, a nivel de ritmo yo siento que lo puedo, de adrenalina. Claro, es un ritmo que, que, yo siento que todo el mundo lo puede disfrutar y lo puede bailar, y es una canción que, que te pone a bailar automático, pero en la letra un poquito, ustedes saben, como, como con este morbito ahí, pero, pero bueno. Yo, para finalizar, eh, proyecto, ¿cómo se visualiza en el futuro? Sí. Ay, tengo muchísimas cosas en, en mi lista que quiero cumplir, pero bueno, eh, futuras colaboraciones que quisiera que se, que se dieran, eh, y sobre todo volver al escenario, pero ya volver como Valentina, con mi música, ¿entiendes? Y ya volver a parar en el escenario y que la gente cante conmigo mis canciones, entonces, yo creo que esas son mis metas ahora mismo, y, y donde me visualizo los próximos años, tal vez, cumpliendo eso. Bien, tú no puedes, eh, calcar un pedacito de eso, del linfo. Ok, del linfo. Sí, vamos a permitir que nos suban un poquito de música. Sí, tu asistente, no, ya no va a salir el cámara, pero. Pero, pero, ¿tú quieres acapella aquí ahora, así? Un pedacito, sí. Ok, pero sin la pista, no, acapella y no. Un pedacito, sí, pero sí. Dale, uno, dos y tres. No la vale, muy bien. Ok, una, dos y tres. Rompo la cama contigo, pa' que no escuchen los vecinos, baby. Con una noche conmigo, vas a hacer lo que te pido, baby. Bueno, 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 pero. Mira, y no te han dicho que tú puedes cantar bachata. Yo quiero hacer bachata, yo quiero hacer bachata. Incluso ahorita, en una entrevista antes de esta, estaba hablando, me hicieron esa pregunta, y como te digo, dos géneros en los cuales me quisiera montar, sería dembow y bachata. Dembow y bachata. Pero entonces, la letra, tú me habías dicho como que las letras no eran tan enamoradas. Pero esa no es enamorada. Hablando una parte íntima y qué. Pero, ¿y uno tiene que estar enamorado pa' eso? Sí. Oye. Profundame. No, 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 no. Eso es, tú sabes, ahí, tirando esas bullitas, pero. Porque al revés yo le estoy diciendo que una noche conmigo va a hacer lo que te pido, baby. ¿Entiendes? Eso es como de aquí para allá, diciéndoles que es lo que entiendes. Muy bien. Bueno, ¿y cuál es el mensaje que tú quisieras dejarle a esos jóvenes que quizás no han tenido la oportunidad de hacer, de cumplir sus sueños en la noche? Claro. Mira, tienes que creer en ti mismo, eso es lo primero. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Tú mismo tienes que dártela, tú mismo tienes que decir, tú sabes que yo soy duro, yo puedo. Ser persistente, tener disciplina. Nada es de la noche a la mañana, todo toma mucho trabajo. Ser agradecido con lo que uno tiene en el momento. O sea, yo algo que pienso mucho y digo, como que mira, yo probablemente ahora mismo no estoy en un punto en donde yo quiero estar, entiendo, de donde yo me voy. Y digo, ok, porque yo sé lo que yo quiero y a dónde yo quiero llegar. Pero esto que yo tengo ahora mismo, yo tengo que estar agradecida con esto, entiendes, porque soy de la poca afortunada que está aquí haciendo esta entrevista, entiendes. Entonces, nada señores, para adelante, hay que soñar en grande, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros, por lo que hemos visto, lo que sabemos de ti, tú llevas una carrera que tiene unos colores interesantes, solamente es que persista en ese sueño que tiene cada artista. Así que... 100%. Gracias por estar aquí en Gente RD. Gracias a ti por tenerme, súper contenta. Bien. A ustedes les digo que continúen con el contenido de Gente RD TV. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.